Estamos con el actor Fernando Fernández para conversar de la década del 70 de Teatro del Sol, de Alberto Montalva y de Luis Felipe Ormeño Muchas gracias Fernando por recibirnos Gracias a ti, para mi es un no compromiso sino de repente una deuda de corazón, de amor que tengo con la memoria tanto de Luis Felipe con el que estuve relacionado muy estrechamente y de Beto, los fundadores y estrellas del Teatro del Sol de fines de los años 70 yo me llamo Fernando Fernández como lo ha mencionado aquí el amigo Julio y comienzo en el teatro en el año 71 yo ingreso por decisión prácticamente de mis padres porque yo siempre quise el arte para estudiar economía en la Universidad Católica y ahí estuve tres ciclos hasta que me jalaron por tercera vez en Matemáticas 1 y entonces ya definitivamente yo era para las letras entonces así subreptísimamente me metí a la Universidad de San Marcos para seguir Ciencias Sociales que termino el año 73 que termino 10 años después por las huelgas y todo eso pero bueno, volvamos a los años 70 en los años 70 el año 71 que yo me inicio prácticamente el teatro como estudiante pero también tengo un pequeño papel en el TUC el Teatro de la Universidad Católica teniendo como director a Luis Peirano un hombre es un hombre de Bertolt Brecht tengo pequeños papeles yo tengo vinculación con el movimiento del teatro un poco más moderno de esa época porque ese año el 71 es el año de nacimiento tanto de Yuyashkani que es un grupo tan famoso ahora que hacía en un principio teatro bastante político y creo que hasta ahora y el teatro que se llamaba más del teatro por el teatro el arte por el arte un poco que eso era lo que definía o como se entendía Cuatro Tablas que nace también en el año 71 es un grupo al que yo he pertenecido y pertenezco aún desde el año 96, 93 o sea, ya son como 25 años bueno, entonces ellos tienen un importante movimiento de teatro que tienen un encuentro en el año 78 y yo en el año 78 ya conocía a Beto Montalva que es uno de los fundadores y eso fue en un taller de expresión corporal en el Cocolido fue el escenario del estreno del Beso de la Mujer Araña la obra famosa de Pipo y Beto y tengo un taller de expresión corporal con él y él me avisa que en abril o algo así ya no podíamos continuar el taller también porque él se iba al encuentro de Ayacucho por eso tengo esa memoria y entonces es ahí que conozco a Beto y a Pipo no lo conozco sino al año siguiente que estrenan el Beso de la Mujer Araña la temática del Beso de la Mujer Araña bueno, seguramente algunos lo conocen es una obra muy famosa que relata el conflicto en una cárcel que se da entre una persona gay un gay y un militante de izquierda que el gay es encomendado a hacer el papel de espía para sacarle datos y filiación al posiblemente guerrillero que en el cine interpreta Raúl Yuliaz y entonces tienen relaciones accede, o sea, se enamoran en la cárcel pero por la misión que llevaba de espionaje que llevaba este personaje él sale después y como se enamoran de alguna forma hay cuarta fidelidad entonces no puede continuar con la misión con la que se produjo este encuentro él incluso en la obra le da de comer una comida que se intoxique y que se ponga en diarreas el personaje este del militante de izquierda y con la finalidad de que vaya declarando de que confiese, pero en realidad él le guarda fidelidad entonces ya no puede continuar con su tarea de espionaje y bueno, esa es la historia y la memoria que tiene el militante es de una mujer que le interpreta en el cine Sonia Braga pero que en realidad se produce este encuentro de los dos hombres que se enamoran en esas condiciones esa es la obra que llevan al teatro Pipo y Beto de manera genial como expone esa temática yo creo que fue como una ventana como una ocasión para que todos los que tenían esa opción sexual se sintieran identificados de gran forma y con voz, con expresión para poder expresarse y la obra fue un éxito no solo por esa temática sino porque fue realmente un montaje innovador yo lo digo como gente de teatro porque el espacio era un espacio vacío y los elementos eran totalmente minimalistas sin mal no recuerdo eran dos o tres practicables hechos de madera que servían para desarrollar las escenas y como exclusiva escenografía era totalmente móvil y era un teatro circular entonces en un teatro el público se ubicaba en el cocolillo se acomodaba es una salita muy pequeña que ahora la tiene la Tarumba es un famoso teatro circo de la Tarumba pero que en esa época la propietaria Aurora Colina acogió este montaje y fue un éxito espectacular fue grandioso realmente por el público por la asistencia que tuvo que hacían colas nunca había visto yo en los años 70 les estoy hablando de los años 70 del año 79 entonces se hacía cola que llegaba hasta al marzano que no tenía tanto público como tuvo en esa temporada inicial el beso de la mujer araña en versión de dramatúrgica de una creación dramatúrgica ¿no? una versión dramatúrgica de tanto de Alberto Montalva como de Luis Felipe Ormeño que fue el director actor director y protagonista de la obra entonces ellos era un teatro totalmente austero de cuanto a los elementos la la riqueza se daba en la actuación en el tratamiento del texto con un teatro de movimiento de expresión corporal exclusivamente y ambos actores estaban uniformados también llegaban al desnudo ¿no? porque así lo planteaba la obra y la versión y la visión de ellos y lo hacían solamente los dos la referencia a la mujer araña que es una mujer estaba seguramente mencionada y ya no lo recuerdo muy bien pero sí la versión de teatro moderno de teatro de cuerpo totalmente novedoso fue fue espectacular como se lo mencionó y fue la ocasión de conocer porque yo soy actor a Luis Felipe con el que después tuve una relación muy estrecha fue muy querido muy pasajero pero eso fue años después ellos continuaron su labor de teatro como teatro del sol ese fue el primer montaje y si no me equivoco el segundo fue Los cachorros una versión de de la obra del cuento de Mario Vargas Llosa el cuento de Mario Vargas Llosa Los cachorros tuvo una primera versión el año 70 si no me equivoco por el TUC y ya tenía porque era acorde pues al tipo de narración que significa Los cachorros un desarrollo de la historia de un muchacho que es cercenado de su miembro castrado por un perro en un accidente y le llaman Pichula Cuellar y Pichula también era la atracción el nombre que se le día en la obra que montaron Pipo y Beto en el teatro del sol era totalmente sin puntos prácticamente a la manera de las novelas de Joy seguramente totalmente libre en la composición de la prosa esa entonces hablaba un personaje y luego pasaba al otro se estaba en un espacio y luego se estaba en otro era como lo que se experimentó en el teatro del sol con el beso de la mujer araña era una continuación de escenas pero que no respetaban una linealidad podríamos decir se vivía un momento se vivía otro se vivía ya el exterior de esa cárcel se vivía el interior la pasión en fin totalmente moderno y justamente calzó con un movimiento de 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 sexo o digamos de opción sexual alternativo totalmente calzó con ese tiempo porque como le decía lograba una expresión de una forma de pensar y de optar por la vida también y por las relaciones totalmente realmente novedosa el movimiento de teatro como ya se me ha aclarado el MOL el movimiento homosexual de Lima aparece el año 83 ¿no? 82 82 y su consagración jurídicamente digamos es el 85 pero estamos hablando del año 79 entonces fue como un pretexto ¿no? un espacio de confluencia de opinión de opción sexual de discusión de polémica también la daba vueltas y yo recuerdo que en ese año estreno de 79 tuvieron que hacer muchas veces dos funciones y el despliegue de hora un poco más hora y cuarto hora y media que hacían los actores era extraordinario sin embargo ellos se entregaban de manera tan tan linda que a veces han tenido que hacer dos funciones fue un éxito completo ¿cómo conociste a Luis Felipe Hermeño? Luis Felipe Hermeño lo conozco como actor en el estreno de la obra El beso de la mujer araña ya tenía referencia de él porque como siendo gente de teatro pero como tanta gente uno no llega a conocerlo personalmente de manera directa pero sí por actuaciones porque lo ves en el escenario yo lo conozco a partir de esa vez conversamos un poquito y luego ya este hay distancia no hay distancia pero no nuestras vidas siguen el año 92 nos reencontramos en el teatro de la Universidad Católica porque él pasa a ser este profesor pero digamos la historia del teatro del sol que es lo que principalmente nos interesa se inicia con el beso con el gran escrito del beso de la mujer araña la temática se continúa sobre la lima moderna sobre los cachorros pero después la cultura teatral que tenía Pipo era muy grande y su amor por las obras de Federico García Lorca eran manifiestas y en eso coincidía con Beto entonces hacen Federico Jazminero de Sangrados no me equivoco y otras obras más teniendo como base los textos de Lorca eran como una fuente pero digamos que la literatura es digamos el pretexto para comenzar un primer montaje el beso de la mujer araña que lo sigue los cachorros leía mucho Luis Felipe era un lector apasionado pero así era en el café en la casa en su casita él vivía en el teatro de los grillos para estoy hablando del año 92 descuento del año 92 yo me pegaba con él cuando tenía su cuartito en los saltos en los saltos del teatro de los grillos ¿dónde quedaba eso? eso quedaba en la urbanización San Joaquín fundado el teatro de los grillos lo funda Sara Yofré y Aureola Colina en los años 70 fue fue la primera experiencia de teatro para niños que se tuvo acá en el Perú y Sara adquiere un local un teatro completo bastante avanzado para esa época porque era el espacio grande una especie de pequeño hangar le hizo tabladillos y ahí desarrollaron sus encuentros de teatro teatro para niños y también acoge a Luis Felipe en el año ya 90 los años 80 desde los años 80 él se va a vivir para allá ¿vivía solo él allá? vivía solo él allá él vivía solo allá él ha vivido en pareja con otras parejas antes en los años 70 porque él era muy libre en su expresión enhorabuena y militante también por esa libertad sexual esa libertad de opción que muy pocos han tenido y con mucho coraje y con mucha inteligencia lector apasionado y de una cultura muy vasta y sobre todo con una mentalidad mucho de experimentar experimentar nuevas formas eso fue su característica así lo conocí yo por eso también estaba vinculado al movimiento del tercer teatro que eran los sucesores de Brotowski que estaban digamos comandados por Eugenio Barba y si bien las obras de Cuatro Tablas que nace 71 eran de teatro popular de teatro tipo poético oye nuevamente tu país está feliz Marco Antonio Miranda era uno de los autores de esa época con un teatro muy moderno el teatro del cuerpo cala mucho en Cuatro Tablas porque ellos hacen una primera gira y se encuentran en Europa con Grotowski si no me equivoco el año 74 y ya de esa época es la juventud de Luis Felipe y ya lo encuentra haciendo teatro seguramente en una forma más tradicional en los años fines de los años 60 que yo creo que él es director en el teatro de la Universidad Agraria y luego con diferentes experiencias en el 79 funda el Teatro del Sol con esta primera experiencia y él cómo era como persona ustedes que han sido bastante cercanos a dónde iban a comer a dónde iban a divertirse o a qué teatros les gustaba ir nos gustaba el teatro que fuera digamos si no en la calle en espacios alternativos yo lo conocí a él como te digo para su obra y desde ahí he seguido las presentaciones del Teatro del Sol aunque con él no fue una relación tan cercana sino años después recién en los 90 ¿no? tenía una cafetería muy linda la cafetería de Don Teo el Teatro de la Universidad Católica y ahí nos reuníamos y había en el en el en el el espacio del antiguo TUC estaba en Camaná es una zona muy céntrica íbamos al al Queirolo que está en la esquina íbamos a diferentes cafetines pero siempre alrededor del TUC en el centro y era muy agradable su compañía porque era todo el tiempo risas pero también era a veces quisquilloso porque no te daba chance a que tú le respondieras como era tan inteligente y agarraba las cosas bromeaba mucho ¿no? a veces no te dejaba hablar y te me hacía rabiar porque una vez le propuse para hacer teatro danza teatro le dije a Dios entonces de buena inocencia le dije quiero hacer una obra unipersonal porque yo ya tenía unipersonal eso fue en los años este noventa en los primeros en el 91 o 92 que nos conocimos le dije quiero hacer una obra unipersonal de teatro ya he hecho Fénix de Julio Ramón Ribeiro y me gusta ese autor pero ahora quiero hacer una obra de 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 danza teatro y me mira y me dice danza teatro tú harás danza bufa jaja era terrible y en el círculo de amigos que frecuentábamos Mario Delgado mucho respeto Beto mismo y otros amigos siempre están con esa chanza y esa picardía sobre nuestros sobre nuestros temas y conociste a la familia de Luis Felipe Ormeño él era de Lima o era de fuera él es creo limeño Luis Felipe Ormeño aunque su familia creo que es de Ica no son de Ica conocí poco a la familia después que él ya se ha ido ya cuando ha dejado el cuerpo cuando ha fallecido yo he conocido a su familia que después creo que tomó posición del espacio que ellos compraron ellos compraron ese espacio que te cuento de Sara el teatro Los Grillos que durante los años 70 y 80 fue de Los Grillos de Sara ellos lo adquieren finalmente y lo administra este y lo dirige Luis Felipe ya para fines de los 80 y principios de los 90 sí ahí fue ¿cuál era la pregunta? y bueno la idea es seguir conversando sobre Luis Felipe por ejemplo los últimos años estuviste tú con él él muere en 95 96 ¿verdad? él muere el día de años de Mario Delgado que hace 3 años se ha ido él fallece el 18 de marzo de 1995 ese año se ve a 3 años antes o 4 había fallecido Beto su pareja teatral tan linda ¿tú estuviste con Luis Felipe en estos últimos años? estuvimos cerca de los 92 siempre nos consultábamos sobre las obras que queríamos hacer los proyectos etcétera viviendo y viendo al teatro y se enferma bueno estaba muy mal y estaba trabajando tanto en el TUC como en el fue pasajera un breve tiempo director de la escuela pública de la escuela de teatro de la ENAT creo y se puso muy mal y luego ya se interna en una clínica y fallece el 18 que eran los cumpleaños de Mario siempre lo recordamos ¿cómo llevó él su enfermedad? ¿él supo por mucho tiempo que tenía una enfermedad que ya era incurable? yo creo que ahí de repente no creo que ser evidente a su memoria porque yo la respeto mucho pero él guardaba su digamos al menos reconocimiento público o familiar o cercano de su enfermedad creo que se sentía mal y seguramente ya tenía un diagnóstico pero estamos hablando del año 90 25 los retrovirales antirretrovirales no son de uso extensivo sino hasta ya entrado este milenio y entonces creo que no pudo acceder a ese medicamento por ese mal que debe haber contraído en los años en que ellos se van a Nueva York en una gira con Nueva York exitosa y bueno ya conocemos el origen más o menos de la enfermedad la sobrevivió la sobrellevó estoicamente con mucha fuerza y decidió vivir tenía su dieta de manzana pero decía pero con esto no te vas a curar yo tampoco la conocía cuál era su diagnóstico pero la hizo con mucho con muchas ganas de vivir sin perder jamás la esperanza ni el ánimo que fue admirable fue admirable me siguió mucho su experiencia porque años después yo contraje ese mal y lo sobrellevó desde el año 92 ya llevo 27 años con tratamiento pero con muchas ganas de vivir y creo que eso es lo más importante el factor psicológico para poder asumir esta enfermedad y por supuesto obviamente el tratamiento con medicamentos ¿dónde murió Luis Felipe en el hospital en su casa? creo que estaba asegurado creo que en el revagliati y este muy pocas personas estaban con él creo que estaba solo en ese momento llega una amiga de nosotros alumna del TUC y ya se entera que había fallecido y me llama entonces fue creo que fui el primero que lo supo aparte de ella por supuesto que se había ido sí la cosecha que tuvo a nivel actoral fue muy importante porque hay gente de teatro jóvenes de esa época y hasta ahora que trabajaron con él yo recuerdo a Paul Ruiz a a a a Bruno Ortiz a a Machuca le recuerdo ahorita su nombre que hacen danza teatro que tienen una experiencia muy importante en el teatro y a otros jóvenes que estaban alrededor de él y en los cuales él dejó ese ese legado de su conocimiento y que también intentaron años después sostener a a al teatro del sol pero bueno los grupos pasan ¿no? a si mismo cuatro cuatro tablas ahora continúa sin Mario Delgado pero es muy difícil ¿no? cuando le faltan esos esos líderes esos directores ¿no? sin embargo bueno nada está nada está escrito ¿no? a Luis Felipe le gustaba enseñar él hizo además de talleres que había en la universidad católica le encantaba enseñar porque él desde que se inicia según me contaba en el teatro de la universidad agraria este ya era era prácticamente una formación autodidáctica autodidacta la que él tuvo creo que pasó también por la escuela pero no la terminó él se nutría de las experiencias de lo que veía de teatro moderno cuando viajaba de lo que venía al Perú de su propia producción ¿no? era y era como te digo un lector y experimentador experimentador insaciable e incansable le gustaba viajar también bastante le gustaba viajar le gustaba mucho viajar y le gustaba compartir pero más que porque para realidad para la enseñanza se tiene que tener vocación yo hace años hace unos siete años que estoy asistiendo a una importante centro de meditación que se llama Brahma Kumaris donde he encontrado realmente una paz muy grande y este y es la filosofía de ese centro de meditación que el reconocimiento que recibes sea compartido ¿no? porque hay muchas almas que sufren el mundo el mundo está viviendo su destrucción ¿no? según esta filosofía y estamos listos para un nuevo ciclo ¿no? donde comience una edad de oro entonces estos 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 incendios forestales que ahora se están pasando esta pauperización creciente y este contraste ¿no? entre la riqueza y la tecnología avanzada con una pobreza y y degradación tan grande es como que un anuncio pero bueno no quiero hacer aportes pero sí y tú conociste a Luis Felipe cuando ya había muerto entonces Alberto Montalva si lo conociste a Luis Felipe el año 92 ¿qué recuerdos él tenía de Alberto Montalva lo extrañaba porque pasaron muy buenos momentos muchos viajes? muchos viajes porque mira ellos se han conocido prácticamente de toda la vida ¿no? porque hacían un teatro moderno experimental desde los años 70 ¿no? Luis Felipe debe haber sido dos años mayor 47 se ha ido a los 47 el 85 ahora tendría 70 71 no más y Beto era un poco menor casi de mi edad tendría ahora 68 años entonces se han conocido en el año 70 y han compartido su ideal de teatro moderno muy muy cercanamente muy entusiastamente y han experimentado hasta que encontraron la fórmula ideal ¿no? la obra precisa el beso de la mujer araña de ¿cómo es el autor? Manuel Puy Manuel Puy Manuel Puy que les hizo un lío después ¿no? por derechos de autor porque la obra fue tan exitosa y viajando ellos el autor el uruguayo presentó una queja una demanda por autoría creo que no llegó a mayores ¿no? se vieron afectados ellos pero ya bueno ya ya el mal estaba hecho el gran bien que nos dieron ¿no? porque fue totalmente exitosa la 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 moderna así como la te he contado ellos no no eran digamos del tercer teatro de una manera pues así radical ¿no? pero su afán de experimentar nos hacía coincidir con ese movimiento donde el teatro pobre no es pobre de contenido ni de forma todo lo contrario el teatro lo hace el actor y esa es la filosofía que lo hace no es el teatro es este como escrito o como género literario es letra muerta porque termina en la cabeza del espectador y le da su lectura y su definición total ¿no? total para él se trabaja pero el vereador es Luis Felipe ¿no dejó escrito o no dejó escrito en una obra? Luis Felipe tiene obras de teatro con su autoría ¿no? pero Federico Jaime López Sangrado es de él y las versiones este teatrales de las obras de otros autores son creación de teatro de Luis Felipe entonces tienen su autoría él era como digamos Beto también tenía una gran cultura y una gran experiencia y capacidad como hombre de teatro pero el vuelo de Luis Felipe era tremendo ¿no? ¿es posible encontrar el beso de la mujer araña tal como lo representaron el guión de esa obra o de los cachorros eso se puede encontrar o no? yo creo que podría que podría indagarse un poco con gente que ha participado del grupo Erenita Guambos fue una actriz mayor muy importante trabajó también en el teatro del sol en algunos montajes antes de pasar a cuatro tablas y fue tesorera era de teatro y habría que consultar con ellos con no recuerdo ahora el nombre de Machuca pero es un joven practicante de teatro danza teatro y el mismo Bruno Ortiz entonces personas podrían y su misma familia ¿no? yo creo que finalmente ese tesoro podría consultarse con la familia ¿cómo se puede ubicar a la familia de Luis Felipe? ahí sí que me agarra porque yo como vinculación con ellos no he tenido sino después pero es una tarea pendiente te prometo yo creo que con Bruno Ortiz podemos tener una buena entrada porque después parejas parejas por mucho tiempo no tuvo Luis Felipe alguien con quien haya convivido Luis Felipe sí tuvo una pareja muy importante no recuerdo ahora todavía su nombre era un joven en esa época que fue a vivir radicado en los Estados Unidos creo que se ha conocido como un peruano allá en Estados Unidos como el que estuvo años estoy hablando de los principios de los años 80 estuvo años ¿no? como no recuerdo su nombre pero que fue su compañero hasta cuando él ha venido al Perú ¿no? creo que también se ha ido con ese mal no recuerdo según me han dicho ¿y dónde está enterrado Luis Felipe? Luis Felipe debe estar en este Huachipa me parece creo que en Huachipa está o sea es ahí en 95 muy bien muchas gracias entonces mi mayor deseo para la investigación pero es importante y esta es solamente una pequeña contribución espero que sea útil de todas maneras y la memoria de Felipe y del Teatro del Sol éxitos gracias